El conductor tunecino, autor de la matanza de Niza el pasado jueves, podría haber tenido algún contacto con islamistas radicales, pero su perfil parece alejarse del de un terrorista yihadista. Si se radicalizó, tuvo que ser rápidamente, ha asegurado el ministro de Interior francés. Los vecinos del barrio de Niza, donde Mohamed Lahouesh Burlak residía desde hace año y medio, le describen como un delincuente de poca monta. Todo lo que sé es que este hombre no tiene nada que ver con los islamistas, ni Al-Qaeda, Taez, ni nada de eso. Le gustaba beber, fumaba, robaba de vez en cuando y trabajaba. Estaba separado de su esposa y vivía solo en este barrio. Se le veía a menudo en bicicleta e iba a la playa como cualquiera. Fumaba porros y le gustaba fumar y también robaba bicicletas. En la ciudad natal del agresor, en Masquen, al noroeste de Túnez, la familia de Buklal se muestra sorprendida de lo ocurrido. Mohamed tenía un trabajo y estuvo casado con mi prima durante nueve años. Luego se fue a Francia para trabajar de conductor. Tenía dos hijos y una hija. Nunca dijo que fuera capaz de hacer algo así. La familia sigue sin creerse lo que ha pasado. Según la prensa británica, Buklal habría realizado una transferencia de cerca de 100.000 euros a su familia días antes de ser abatido por la policía tras haber investido a una multitud en un paseo marítimo de Niza.